Lo de nebrinas nos hacemos de olvidar Las Malvinas argentinas claman viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nos enseña de arrancar Nuestro blanco está en los montes y su azul se tiña el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún sueño me ha descrito nuestra patria extensión Gracias por ver el video